Quítate tú pa' ponerme yo, vamos a ver aquí quién es quién, después no diga que no se advirtió. Recuerdo el inicio, vamos, tú vas aquí en el estudio, vamos. Quítate tú pa' ponerme yo, vamos a ver aquí quién es quién, después no diga que no se advirtió. En la noticia quedan por cien. Quítate tú que llegó la caballota, la dura, la diva, la potra, la mami que tiene el tumba. Que la noticia los va a informar. ¡Muy buenos días! Así arrancamos. ¡Wow, buenos días! Que me quisieras, que me quisieras, que me quisieras, devueltos ya para qué, devueltos ya para qué, ahí todo se arrequedá. Ok, muy buenos días ya, Vinicio. Mi fotrita, mi yunta y mi pana. Así es, buenos días mi querido Vinicio Ecuador. ¡Positivo! ¡Ok! Así arrancamos esta jornada de miércoles, mitad de semana. Vinicio, ponme pila, pues ponme pila que ya me falta este live. 5.47 empezando la semana con pie derecho. Como ustedes lo escucharon, cada martes para mí es un placer, una alegría y una gran oportunidad poder visitar su barrio. Estar conociendo sus denuncias, hacer comunidad y poder buscar una solución a sus problemas de forma inmediata con la colaboración de la empresa pública. Así que bueno, a todos ustedes le damos la más cordial de la bienvenida al Despertar de la Noticia. Muy buenos días, mi fotrita linda, siempre la veo por el RTS. ¡Buenos días, mamita linda! Gracias por estar enganchada con este, su canal a través del Despertar de la Noticia. Hoy mejor acompañada que nunca junto a Luisa. Luisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu miércoles, ñañita? Aquí ahogándome, así que socórreme. Buenos días, bienvenida también. Claro que sí, mi querida Alison. Bueno, muy contagiada con esa energía tan positiva que nos regalas como cada mañana y que por supuesto nos permite llegar a los hogares de cada uno de los ecuatorianos. Y positivo. Gracias por preferirnos, gracias por estar junto a nosotros porque tenemos abundante información que queremos compartir y lo hacemos de inmediato. Escuchen con mucha atención, el joven ecuatoriano que ayudó a una madre venezolana a llevar a su niño por la selva del Darién, se encuentra retenido en Estados Unidos por el sistema migratorio. El compatriota esperaba alcanzar el sueño americano. Conozcamos su historia. Era parte del video que se viralizó y con el que conocieron en toda América Latina su noble gesto de ayudar a un niño venezolano porque su madre no podía caminar más en el Darién. Él dijo el infante ante representantes UNICEF en Panamá. Se trata de Alejandro Bueno, oriundo de Morona, Santiago, quien se encuentra retenido en Mississippi, Estados Unidos. Se entregó en la frontera de parte de Sonora, en un punto llamado Nogales. Él esperaba reencontrarse con sus familiares, pero en la parte final del trayecto, la historia no terminó como pensaba. El trayecto de él era llegar, juntarse acá conmigo, pasar acá donde yo estoy. Yo no estoy mucho tiempo acá. Quisiera ayudarle a ver un trabajo, que trabaje. Como él está joven y es un buen muchacho, que le voy a decir sí. Eso fue la idea, pero ahora se siente truncado por el camino, que no avanzara a llegar donde él quería llegar aún. Mientras tanto, sus seres queridos están a la expectativa de lo que suceda con Alejandro. Lo que se rescatan de esa aventura por llegar a Norteamérica fue que colaboró con una familia extranjera, que ahora se encuentra unida nuevamente, informó Charlie Pisa. Más adelante, amables televidentes, entre 50 y hasta 300 dólares más, están pagando algunos usuarios del CNEL en sus planillas de los últimos meses. Aquí en Guayaquil, ¿qué está pasando? Hay apagones, se dañan los electrodomésticos y nadie responde, pero las planillas están inalcanzables, han subido hasta el cielo. Muy bien, impagables esas planillas, pero dicen por ahí que al mal tiempo, buena cara. Pero mi pregunta es, ¿cómo yo voy a hacer para pagar? Antes me salió una planilla de 70 dólares y ahora me está saliendo de 140 este mes. Y el subsidio y los apagones, o sea que mientras menos luz tengo, más tengo que pagar. Dios mío, padre amado. Son a 5 de la mañana con 50 minutos. Ahora quiero contarte, si cambiando de tema, moradores de la ciudadela El Dorado de Durán se quejan por la falta de agua potable. Un problema que aunque no es nuevo, porque este es el cuento del gallo Pelón en este cantón, cada día se agrava más. Pues no existe solución posible ni a corto ni mediano plazo. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? Es la pregunta. Veamos la siguiente nota. Todos los alcaldes que han pasado por el municipio de Durán en las últimas dos décadas han ofrecido solucionar el problema del agua potable en el cantón. Sin embargo, contrario de resolverse el inconveniente, este se empeora. Un ejemplo de ello es lo que sufren los habitantes de la ciudadela El Dorado. Hasta hace dos años recibían, aunque sea un poco de líquido vital, por tubería. Hoy no les llega ni una sola gota. Cada vez que vamos al municipio nos salen con un cuento nuevo. Cuando no es el pozo número uno, es el pozo número ocho. Cuando no es el ocho, es el siete. Cuando no son los pozos, son las válvulas. Entonces nos tienen engañados. Necesitamos que nos hagan el cambio de las tuberías, porque esas tuberías ya tienen más de 30 años, ya están inservibles. Entonces todo siempre es el mismo cuento, que no hay dinero, que no hay dinero. Existe un plan emergente, es decir, les dan el servicio a través de tanqueros estatales. Pero no es a diario. Antes era cada siete días, ahora son cada nueve días. Dos minutos de agua nada más. Dos minutos, pero la manguera se chupa y no rueda mucha agua. Entonces ya están los dos minutos y alzan la manguera y se van. Cada familia paga alrededor de siete dólares mensuales. Así consta en las planillas de pago, que eso sí, les llega de forma puntual. Le cobran el agua sin tener el servicio. Pagamos al municipio. Tenemos derecho del agua. Como lo que les provee la empresa de agua potable no les alcanza, deben cancelar a tanqueros privados. Cada familia invierte entre 160 y 200 dólares mensuales para poder tener agua en sus hogares. Nosotros no queremos agua ya de tanqueros. Nosotros no queremos tanqueros. Nosotros queremos nuestra agua por la tubería como la teníamos anteriormente. Pero cumplirles el deseo comunitario está bastante difícil. Así lo reconoce el gerente general de EMAPAD. Aquí hay un déficit hídrico en Durán del 75% del agua. Es decir, Durán necesita 6.000 metros públicos por hora para tener agua continuamente 24-7 y apenas hay un suministro hídrico de 1.500. En el sector específico del Dorado, las raíces de los árboles que están en el sector fisuraron tubería de agua potable y fisuraron también tubería de alcantarillado. Cambiar toda la red de tuberías implica un valor superior a los 100.000 dólares, dinero con el que no cuentan. Estará por los 100.000, 200.000 dólares. Informó Maytas. El ex-contralor Carlos Pollitt fue declarado culpable por el delito de lavado de activos en Estados Unidos. Inmediatamente después, la Fiscalía norteamericana pidió su detención por riesgo de fuga. Casi un día le tomó al jurado tomar una resolución sobre el juicio penal en contra del ex-contralor Carlos Pollitt, quien fue declarado culpable por el delito de lavado de activos en Estados Unidos. Pollitt escuchó el veredicto de brazos cruzados, sentado al lado de sus abogados. Su familia se encontraba una fila más atrás en la sala, visiblemente afectada por la decisión. Inmediatamente conocido el veredicto, por parte de Fiscalía se solicitó la detención de Carlos Pollitt al existir un riesgo inminente de fuga, señalando que el ex-contralor huyó de la justicia ecuatoriana anteriormente. Pese a que la defensa señaló que no había tal riesgo de fuga, Pollitt se retiró la leva y la corbata y se entregó a tres agentes que permanecían en la Corte de Justicia del sur de la Florida, y posteriormente fue trasladado al Centro de Detención Federal de Miami. Respecto a la solicitud de Fiscalía de confiscar dos bienes de Carlos Pollitt por sus presuntos nexos con el pago de sobornos, el jurado aceptó confiscar uno de ellos, un edificio de oficinas adquirido en 2.6 millones de dólares, ubicado en Coralway, Miami. Tras la resolución del jurado, el ex-contralor del Estado permanecerá en el Centro de Detención Federal de Miami hasta que la jueza, Kate Lee Williams, determine su sentencia. Para esto, la magistrada cuenta con un lapso de 45 días. Informó Edwin Benalcázar. Entre 50 y hasta 300 dólares más, están pagando algunos usuarios de CENEL en sus planillas de los últimos meses en Guayaquil. La mayoría se queja, no solo porque tienen pocos electrodomésticos, sino por los extensos apagones. Ex-contralor general Carlos Pollitt fue declarado culpable de lavado de dinero en Estados Unidos. Presidente Daniel Novoa asistió a la sesión solemne en Machala por los 140 años de provincialización de El Oro. En su discurso, se refirió que al ganar en las nueve preguntas, se ha dado el más duro golpe al narcoterrorismo. En menos de tres horas, dos personas fueron asesinadas a bala en Manta, provincia de Manaví. Entre las víctimas, está un turista estadounidense. En lo internacional, masiva protesta en Argentina contra los recortes a la educación superior del gobierno de Milley. No nos queda más. Y apago la luz porque quiero pagar menos. Vivo entre oscuras, vivo entre apagones y las planillas están por los techos. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. En el puerto principal, entre 50 y hasta 300 dólares más, están pagando algunos usuarios de Senel en las planillas de los últimos meses. Son hasta bandidos. ¿Saben por qué? Porque donde yo vivo es una casa de cuatro pisos. Llegaron solo dos planillas. Dicen que no están llegando planillas, pero llegaron en físico dos planillas. La mía no llegó. ¿Dónde tuve que enterarme? Por internet y casi me da el facu-facu, me da el pres-pres, porque imagínense el doble de pagar 70, 140, 150 dólares. Y con los apagones, ¿dónde está el subsidio? ¿Dónde está que supuestamente la luz de este mes? Por favor, señoras y señores, hay que ponerle un pare. Mano dura. Si nosotros nos hemos tenido que adaptar a la circunstancia y no nos estamos quejando, porque la única queja que recibimos aquí en este noticiero era el hecho de que no avisaban. Entendemos lo de la crisis energética. Entendemos que están dando mantenimiento porque ahora vemos a la gente trabajando, cambiando postes, perfecto. Pero no por eso quiere decir que uno tiene que terminar pagando los platos rotos de la incompetencia y de la mala administración de otros gobiernos. Por favor, les comento, la mayoría se queja no solo porque tienen pocos electrodomésticos, sino por los extensos apagones. Jorge Escobar habló con cada uno de nuestros vecinos y también queremos saber lo que usted piensa. Mándenos una foto de su planilla de energía eléctrica a través de nuestro WhatsApp. El 096 958 56 50. Repórtenos cuánto pagaba antes y cuánto le toca pagar ahora. Y si le andan por ahí merodeando para hacer el corte de luz, y si no le han dicho por ahí, sabe que deme para las colas si no quiere que le corte. Deme alguito por ahí, alguna cosa. Ahorita que vamos a leer sus denuncias en vivo y en directo. 096 958 56 50. A la nota, George, dale play. Mi potrita, mi yunta y mi pana. Apurada llegó con su hija a pagar la planilla del mes a las oficinas de Senel, en La Garzota, norte de Guayaquil. Pero salió más indignada que los dueños de los locales, golpeados por los apagones. Ahora me sale 147. Imagínense con tantos apagones que hay y tanto. ¿Tiene muchos electrodomésticos o focos? No, no, no. ¿Tu casa es grande? No. Adela se sumó al malestar colectivo, sin luz y con la delincuencia al acecho. 40, 50 máximo, pero ahora me ha salido más, 72 dólares me ha salido. ¿Y no se justifica según ustedes? No, pues porque sí hemos obtenido apagones. No es una historia nueva. Desde hace 20 años, los abonados han hecho filas y exigido indemnizaciones. Carlos Pacheco también llegó con apremio y es quizás el más ardido. De 200 dólares a 500 dólares. ¿A pesar de los cortes? A pesar de los cortes. Es una desbarajustia aquí. ¿Y no ha puesto la queja ya? Aquí se queja aquí, hermano. Pague para asumir el problema y nunca solucione. Los apagones no están causando daño porque se dañan las cosas, los víveres que uno le compra a la familia. En Senel informaron que no podían poner a ningún vocero porque el ministerio no los autoriza. La cosa es que Mélida estaba entre dos aguas. Entonces no pudo cancelar. No pude. ¿Qué va a hacer? ¿Va a sacar plata? No, no tengo de dónde ir. Ya vine sacando lo último que tenía, el último ahorro. Y se fue a servicio al cliente, donde debía esperar, sentada, alguna solución. Informó Jorge Escobar. Amables televidentes, de última hora se realizan allanamientos en lo denominado caso pantalla. Ahí tenemos un tuit de fiscalía que estará acompañado de otros, en el que se da cuenta que la unidad selecta de transparencia de la Fiscalía del Ecuador, conjuntamente con la policía, ejecutan un operativo, el caso pantalla, como parte de una investigación por presunto tráfico de influencias en el marco del concurso de jueces 2023 para la Corte, que fue declarado nulo en el 2024. Este tuit da cuenta de este mega operativo caso pantalla. Se presume que habrían existido irregularidades en el Consejo de la Judicatura, noticia, institución a cargo del proceso que es materia de esta investigación. En este contexto se ejecutan ocho allanamientos en Quito, con el objetivo de poder recabar indicios. Entre los indicios levantados constan terminales móviles, computadoras, dispositivos de almacenamiento y documentos. La Fiscalía del Ecuador y la Policía ejecutan allanamientos en los sectores de Tumbaco, Ciudad de La Ibarra, Quitumbe, Conocoto, Rumiñahui y también en el sector de Calderón. Así es, como lo escuchan, en la provincia de Pichincha se ejecuta este mega operativo en la investigación del caso pantalla, coordinado entre la Policía del Ecuador y la Fiscalía por el delito de tráfico de influencias que involucraría a exfuncionarios del Consejo de la Judicatura. Al momento se ejecutan varias órdenes de allanamientos y de registros. Este, amigos, corresponde a este mega operativo, caso pantalla, una nueva investigación que realiza la Fiscalía del Ecuador con el apoyo de la policía. Ahí están, los vemos en acción, actuando en los diferentes allanamientos en Pichincha, en la ciudad capital, en varios sectores. Y es que ha trascendido, de acuerdo a esta investigación, que habrían existido irregularidades por parte de exfuncionarios del Consejo de la Judicatura. Ahí tienen ustedes estas imágenes amables televidentes. Mega operativo pantalla, en el que se han realizado varios allanamientos para poder determinar responsabilidades. Hay suficientes indicios que probarían irregularidades en la designación de funcionarios de justicia. Así están las cosas en el país con este operativo. Amables televidentes. Y tenemos más información. A esa hora, Jorge Salazar se encuentra en exteriores. Es precisamente porque durante esta madrugada, con calor, pero uno procuraba descansar en casa, varios accidentes de tránsito se registraron en la ciudad. Jorge, ¿dónde te encuentras? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Qué habría provocado este siniestro? Adelante, te damos paso y te saludamos. Excelente miércoles para ti, Jorge. Buenos días, buenos días con todos. El gusto es mío. Yo he acudido a la avenida Pedro Menéndez Gilbere, frente a la ciudadela Tarazana, norte de Guayaquil. Así es, ayer se registraron varios percances automovilísticos. Por ejemplo, acá en este lugar, el conductor de una camioneta se trepó a un muro. Luego de esto, perdió pista y finalmente se estrelló contra un poste de alumbrado público. Luego de esto, él quedó atrapado en la cabina del vehículo, por lo que la división de rescate del cuerpo de bomberos de Guayaquil activó un impresionante operativo, dispositivo, para liberar al ciudadano de entre los fierros retorcidos. En otro sector de Guayaquil, en la vía Daule, una furgoneta se incendió mientras iba en movimiento. Afortunadamente, los ocupantes lograron escapar al momento de este precance. Se me confirman por acá si tenemos listo el reportaje o le mostramos, sí, lo que ha pasado por acá. Bueno, los detalles de estos dos percances en el siguiente video. Tras varios minutos de labores de rescate, elementos del cuerpo de bomberos de Guayaquil lograron liberar al conductor de esta camioneta de entre los fierros retorcidos. Según testigos, el vehículo sufrió un aparatoso accidente de tránsito, luego de que el conductor se trepara a un muro divisor de carril y finalmente se estrellara contra un poste de alumbrado público. El conductor herido, quien labora en una empresa de seguridad, permanece bajo pronóstico reservado en una casa de salud. Se le ha encendido algo, ha comenzado a volver a quemar y ya se ha parado ahí nada más y comenzó a salir del motor, ha salido fuego. Por otro lado, en la vía Daule, a la altura del fuerte Huancabilca, norte de la urbe, un vehículo se incendió. Las siete personas que se movilizaban en la furgoneta, incluido el conductor, lograron salir a tiempo del carro, informó Jorge Salazar. Bueno, en este último caso, quienes lograron salir del vehículo mientras se incendiaban, trabajan en una empresa. Acá en la avenida Pedro Menéndez Hilbert, al momento del accidente, es decir, cuando la camioneta se trepa a un muro divisor de carril y luego choca contra un poste de alumbrado público, no había energía eléctrica en ese momento. Testigos mencionan que probablemente esto incidió en el accidente, pues el conductor no habría visto este muro sobre la calzada, por lo que impacta con él, se trepa, pierde el control del carro. Y finalmente se accidenta de tal forma que queda atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina de este vehículo que pertenece a una empresa de seguridad. El ciudadano fue llevado malherido a la casa de salud más cercana y permanece bajo pronóstico reservado. Ese reporte es lo que ha sucedido la madrugada de este miércoles en diferentes sectores del puerto principal. Me despido. Buenos días con todos. Gracias a Jorge por ese completo reporte a esta hora de la mañana. Volveremos con él más adelante. Presten mucha atención porque con un fuerte resguardo militar y policial fue trasladado de Quito a Guayaquil y luego a la cárcel La Roca, el miembro de una organización terrorista. Me refiero a Fabricio Colón Pico. El SNAI garantiza su integridad física. Veamos. Esa vez el movimiento de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas fue en la base aérea Simón Bolívar, donde continuaba el operativo de traslado. Que avanzó luego por las principales avenidas del norte de Guayaquil, donde llevaban en uno de estos vehículos blindados. A uno de los integrantes se le amplia lista de objetivos militares que publicó el gobierno nacional. Se trataba de Colón Pico, a quien el juez que ordenó su prisión inmediata dispuso que sea llevado a la cárcel La Roca, ubicada en el recinto penitenciario de la urbe porteña, donde el SNAI informó que le iban a practicar valoraciones médicas para garantizar su integridad física. Pico fue capturado en un operativo ejecutado en Puerto Quito la madrugada de ese lunes, luego de ser buscado tras su fuga el 9 de enero del presente año del Centro de Privación de Libertad de Riobamba. Este sujeto también es miembro de una agrupación calificada como terrorista y tiene un amplio historial judicial por delitos como robo, extorsiones, delincuencia organizada, asesinato y narcotráfico. Sobre él también hay una investigación abierta por amenazas de muerte contra la fiscal general Diana Salazar. Esta persona fue ingresada antes de las 18 horas a esa cárcel de máxima seguridad con una caravana de la Fuerza Pública. Ese reclusorio ya tiene nuevo techo, luego que el año anterior una banda narcocriminal colocara un dron con explosivos en ese lugar. Aquí también están cabecillas de otras bandas, además del ex vicepresidente Jorge Glass, el hijo de la vicepresidenta de la República, Daniel Salcedo, el ex asambleísta Pablo Muentes, el expresidente del Consejo de la Judicatura, entre otros personajes del ámbito político y judicial del país, informó Charlie Pisa. Muy bien, son las 6 de la mañana con 11 minutos, es muy importante que usted ya tenga el cronograma del corte de luz en el sector norte. Arrancamos inmediatamente, presten mucha atención, desde las 6 de la mañana hasta las 8, con razón que los estoy extrañando, no hay luz en la avenida Juan Tanca Marengo, avenida de las Américas, Ciudad de la Kennedy, Vergeles, Guayacanes, Amanes y Colinas de la Alborada. Nuevamente tendrán interrupción del corte de luz desde las 4 de la tarde a 6 de la tarde en el norte. Gente, pila gente, pilas de 6 a 8 y de 4 a 6 de la tarde. Por lo menos hay agüita para echarse agua y refrescarse ante esta ola de calor. Mírenlo por el lado positivo, con amargarnos no conseguimos nada. Vamos con el siguiente sector, vamos con los cortes de luz. Aquí le vamos a estar mencionando ciudadelas, barrios, urbanizaciones y en qué horario se va la luz. Siguiente sector, vámonos para el centro de Guayaquil. Ahí sí estamos, ahí sí estamos. Gracias, gracias por su fiel sintonía. Usted va a tener corte de energía eléctrica desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día. ¿Cuáles son estos lugares? Avenida 9 de octubre, la calle Esmeraldas, la Rumichaca, Cacique Álvarez, Ayacucho y Chimborazo y Capitán Nájera. De 10 a 12 no tendrán luz, tendrán que cocinar con la velita ahí. Bueno, en todo caso, desde el centro de la ciudad de 10 a 12 hoy se les va la luz. Ya saben, pilas y mosca. Son las 6 de la mañana con 12 minutos. Vamos con otro sector de todos los cortes. Aquí vamos a mencionarles unos cuantos, pero para que usted sepa, este pilas. Vámonos a la periferia. En el sector periférico, de 6 de la mañana a 9. No estamos ahorita en contacto. Bueno, muy bien. Se va la luz en Acergio Toral, Nueva Prosperina, Juan Montalvo, socio vivienda, Chanec Toral, Montesinaí. Esto es en el noroeste de Guayaquil. Y nuevamente, cortes de energía eléctrica desde las 2 de la tarde a 4 de la tarde. Si se dan cuenta, son cortes de 4 horas diarias. De 6 a 9, 3, perdón. Y de 2 a 4, son 5 horas en total. Que van a tener estos sectores, el corte de energía eléctrica. Sergio Toral, Nueva Prosperina, Juan Montalvo, socio vivienda, Chanec Toral, Montesinaí. ¿Tiene su celular? Haga un Captur y compártalo con sus seres queridos que tengan conocimiento. Vámonos al siguiente corte de energía. ¿Qué hora se va a dar y en qué sector? ¿En qué horario? Muy bien, en el sur. Mi amado sur guayaquileño, sur porteño. Desde las 7 de la mañana a 9. Se le va a las 7 la luz, filas en unos 45 minutos. Los Esteros, La Fragata, Santiago de Roldós, Huancabilca Sur, Vertiza, Avenida 25 de Julio y Ciudadela del Periodista. Nuevamente van a tener otro corte de energía eléctrica en horas de la noche programado para las 10. 22 horas hasta las 0 horas, es decir, 12 de la noche para hablar en cristiano, ¿verdad? De 7 a 9 de la mañana, luego tendrán corte de energía eléctrica a partir de las 10 de la noche hasta las 12. Por lo menos usted sí podrá prender su airecito en la madrugada. Usted sí va a poder tener su ventiladorcito en la madrugada y va a poder dormir tranquilo. Porque quienes nos cortan la luz durante la madrugada, acalorados, queremos amanecer, pero darnos un regaderazo, un duchazo, pegado a la sábana, pero del sudor y el calor. 6 con 14, Luisa, tú tienes más información. Ay, tenemos otro corte también. Bueno, estamos repitiendo, reiteramos, cortes de luz, sector sur. Ya lo dije, pues los esteros, la fragata. Envíenos la planilla, queremos saber cuánto está pagando, cuánto salió el mes anterior y ahora, dije con subsidio, cuánto le ha salido la planilla de luz. O sea que nosotros somos los perjudicados y aparte de eso le salimos a deber a las eléctricas. ¡Qué horror! Luisa, querida, tú tienes más información. Claro que sí, Alison y amables televidentes. Quiero contarles que el COE provincial del Chimborazo declaró en emergencia la vía Payatanga-Cumandá, donde el último fin de semana el desbordamiento de varias quebradas hicieron desaparecer parte de la carretera en distintos tramos. En uno de los puntos se colocará un puente baile. Veamos. No fue fácil realizar la evaluación de la vía E478. Son aproximadamente 18 kilómetros donde existen tramos en estas condiciones. La carretera fue destruida por el paso de agua, acompañado de maleza, lodo y piedras gigantes que dejaron incomunicada la provincia de Chimborazo con Guayas. Por eso plantean como solución provisional la colocación de un puente tipo baile en uno de los puntos. De 45 metros de longitud, porque a pesar de la desgracia que hemos tenido de la formación de este socavón y la pérdida de la vía, de ambos lados tenemos roca. Asimismo, el COE provincial decidió declarar la emergencia en la vía para asignar recursos de manera directa y trabajar en conjunto con gobiernos locales. Estamos con el puente, se encuentra en Sangolquí, en la planta en donde fue fabricado. Vamos a trasladarlo al centro de acopio en Río Bamba en los próximos días para tenerlo disponible para al cabo de un mes poder hacer el lanzamiento del puente. En tanto, los habitantes de varias localidades siguen arriesgando sus vidas para estudiar, trabajar y realizar diferentes actividades. Y así les tocaba bajar con lo que llevaban en sus hombros, entre enormes rocas y las ganas de llegar a una zona más segura. Tenemos que visitar los otros puntos afectados para poder hacernos una idea de qué es lo que podemos hacer y proponer como solución. Asimismo, la maquinaria pesada continuó despejando el área, donde instalarán los puentes Bailey en los próximos días, para que comiencen nuevamente a circular vehículos por esa importante carretera, informó Charlie Pisa. La maquinaria pesada continuó despejando la maquinaria pesada, informó Charlie Pisa. La maquinaria pesada continuó despejando la maquinaria pesada, informó Charlie Pisa. ...de lo vivido, pero ¿sabes qué? Porque tengo ganas de decirles cuatro verdades en su cara. Tenemos ya los mensajes, su reporte, donde sí está el televisor prendido porque sí tiene luz para poder comentar su fiel sintonía. Gracias por elegirnos. 096-9-58-56-50. Vámonos con uno de tantos y tantos mensajes que tengo a esta hora. Buenos días, señores de RTS. Aquí en Durán se van las luces de la una hasta las seis de la mañana. No es que iba a ser tres horas, ¿por qué son tan malos? ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta que en los sectores más conflictivos, como Durán, noroeste de Guayaquil, se va de cinco a seis horas la luz. Imagínense ustedes, complicada la situación. Vamos. Claro, y no hay patrullaje. El Guayaquil se vuelve entre las sombras. Durán, que ni se diga, falta de luz, agua y la delincuencia que nos respira en la nuca. ¿Sí o no? Imagínate. Vámonos con otro mensajito. Buenos días, señores de Canal 4. Buenos días, mi amor. Soy un usuario de General Villamil Playas. El mes de febrero me salió 43 dólares con 80 centavos. El mes de marzo subió a 60 dólares con 37 centavos. Fui a la empresa eléctrica de Playas. Me dice que tengo pendiente pago del mes anterior. Mi nombre es Juan Carlos Zambrano Barzola. Juan Carlos. Y ahora, Juan Carlos, eso es un problema. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Vas, pierdes tiempo. Vas, dices que al servicio al cliente. Ay, no es que tiene que pagar para ver cuál es el problema. Y como dijo mi vecino en la nota periodística, no te resuelven nada. Nanay, nanay. Vamos. Si ya pagaste, que no, no, no vuelvas a pagar. Vamos a ver, le van a cortar el servicio. No puedo recomendarle eso. Buenos días, señores de RTS. Acá en la cooperativa Nueva Prosperina, no llega la planilla de luz. Claro, pues para que te agarre el press press cuando ya lo veas por internet y ya tengas a los de la empresa eléctrica listos y preparados para cortarte. Imagínate. Buenos días, señores de RTS. En Nueva Prosperina no llegan las planillas de luz. En mi casa es de cuatro pisos. No creo que la casa es mía, yo alquilo. Soy arrendataria, creo que se dice. O bueno, soy inquilina y solo llega la planilla de dos pisos, pero del primero y del cuarto no llegan. Buenos días, señores de RTS. Acá en la cooperativa, ya otro mensajito, chicos. Vamos, producción 096 958 56 50. La mamá de los mensajes, la gente reportando los problemas de la planilla de luz. Es alto, caro, impagable. Síganos escribiendo. Por acá están filtrando los mensajes, obviamente. Un abrazo para todos ustedes. Luisa, tú tienes más información. Adelante. Claro que sí. Hasta el 1 de mayo tiene plazo el Consejo Nacional Electoral para proclamar los resultados finales del referéndum y consulta popular. De su lado, la Organización de Estados Americanos, OEA, presentó su informe de observación al proceso, destacando la gestión de las autoridades electorales. Con el acelerador a fondo, el Consejo Nacional Electoral CNE ha alcanzado el 96% de forma general en el escrutinio de actas producto del referéndum y consulta popular. ¿El 100% cuándo llegará? ¿Muy mismo? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿Cuándo? Bueno, eso depende ya de otras condiciones. Depende en el caso de algunas provincias de la Amazonía. Tenemos algunos inconvenientes por replegar el material que está en los recintos de difícil acceso por temas climáticos. Así que estamos a la espera y ojalá que entre hoy y mañana ya podamos tener ese material y poder completar en el caso de las jurisdicciones de la Amazonía. Y lo propio en el exterior, también esperamos que el material empiece a llegar ya de los diferentes consulados a nivel mundial donde tuvimos elecciones. En 13 provincias se alcanzó ya el 100% en la verificación de la información. El CNE tiene hasta el 1 de mayo para proclamar los resultados definitivos con la posibilidad de una prórroga con la debida justificación técnica. Luego corre el plazo de impugnación si alguna organización política que participó en el proceso no está conforme con los resultados. Podrán hacerlo tanto en el Consejo Nacional Electoral y por supuesto también podrán recurrir al Tribunal Contencioso Electoral si así lo consideran. Paralelamente deberán resolver qué pasará con aquellos ecuatorianos que no pudieron sufragar por cuestiones ajenas a su voluntad. Por el tema climático tuvimos algunas novedades, por así decirlo. En Manaví tuvimos unos dos recintos donde no se pudo ejecutar la votación. En este caso esperaremos los informes respectivos de las áreas técnicas para proceder a justificar a estas personas que por esas circunstancias no pudieron acercarse a sufragar. Es decir, en estos casos no se generará multa alguna. Esto mientras la Organización de Estados Americanos, OEA, entregó su informe de la observación realizada. Subrayo también el trabajo realizado por el Consejo Nacional Electoral que en el corto periodo de preparación establecido para este tipo de convocatoria logró llevar a cabo este proceso electoral. Consulta popular y referéndum que hasta el momento no se ha visto envuelto en irregularidades, informó Héctor Romero. Seis de la mañana con 22 minutos y nos vamos a la loma, no del tamarindo sino la loma de Nueva Prosperina porque quiero contarte que dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito en el sector de Lomas de Prosperina en el noroeste de Guayaquil. Veamos. Un fuerte accidente de tránsito se registró en horas de la mañana del martes 23 de abril en el sector de Lomas de Prosperina a la altura de las calles Emilio Romero y Pedro Valverde, cerca de un centro comercial. Dos vehículos que circulaban en las intersecciones de esta avenida se impactaron dejando daños materiales y personas con heridas causadas por el choque. Afortunadamente no hay víctimas que lamentar y de inmediato llegaron los agentes de control de tránsito para recabar mayor información de cómo se produjo el accidente. No dieron declaraciones, pero en su cuenta X publicaron lo que sucedía en esos momentos. Las víctimas que resultaron heridas fueron trasladadas a un centro de salud cercano para que sean atendidas. Sin embargo, las personas que transitan día a día por este sector mencionaban que no es la primera vez que ocurren estos tipos de accidentes, ya que por los carros que se encuentran y dejan parqueados algunos ciudadanos que laboran por el sector se producen estos accidentes, ya que al girar no se puede observar qué vehículo va a pasar por la avenida. Los moradores del sector piden a las autoridades que se realice un mayor control para prevenir futuros siniestros de tránsito y que los vehículos puedan circular con normalidad. Bien, amables televidentes, allí tenemos esta imponente imagen, Alison y amigos, operada por el dron de la noticia a cargo de Efraín Flores, nuestro amigo y compañero de trabajo. Y mira tú, cómo se ve de imponente el puerto principal a esta hora de la mañana. Increíble, todavía el astro reino hace su aparición, pero ahí está, así luce Guayaquil, majestuosa, imponente, hermosa nuestra ciudad. Qué linda y qué orgullo el sentirnos guayaquileñas, Alison. Así es, así sonríe Guayaquil, así amanece, ya preparándose la ciudad para en breve recibir los rayos ultravioletas del astro rey. Recuerda utilizar su bloqueador solar, es importante aprovechar la vitamina D que nos brinda el sol, sobre todo en horarios tempranos, ocho, nueve de la mañana. Ya el sol de mediodía no solo te quema, ese te chamusca, te hace daño para la piel. Protector solar, recuerde que nos protege de los rayos ultravioletas. Y salgamos con actitud. Es verdad, de pronto hoy no tenemos para pagar la planilla de energía eléctrica, pero que eso no nos bajonee. Afortunadamente, quienes tenemos la oportunidad de contar con un trabajo, verlo con gratitud, decir, bueno, yo soy en esa ciudad, a echarle pa'lante, madrugo, me siento agradecido y bueno, te mostramos estas imágenes con la finalidad de que te levantes con actitud, con ánimo, con ganas a enfrentar el obstáculo de la mejor manera. Vas a ver que ya vas a encontrar la forma de pagar esa planilla que nos han clavado doble y triple los de CENEL, los de la empresa eléctrica, pero tómenlo con actitud, ¿ok? Y recuerde que todos nos pueden quitar, pero menos la oportunidad de ver estas impactantes imágenes lindas, frescas. Me van a decir Potra, pero uno está acá con mucho calor, no importa, póngase ropa cómoda. Nosotros los ecuatorianos, los guayaquileños, sabemos adaptarnos, sabemos buscar soluciones, somos recursivos, así que si ya desayunó porque con calor y todo uno se toma su agüita de vieja caliente, su cafecito. Buenos días, gracias por desayunar con nosotros, a usted en el norte, a Marta de Roldó, a los amigos de la Pancho Jácome, la gente que está con nosotros en Mapasingue. Potra, una consulta, usted sabe cocinar, confirme, ¿sí o no? No me hago el desayuno porque no me da chance, pero el almuerzo sí le hago. A la gente en el sur, Fertiza, a la Cobien, a los amigos de la Malvina, la gente que está con nosotros en el sector del hospital del Seguro, gracias por su cariño, a la gente del barrio Centenario, a mis abuelitos, a los papitos lindos que también ya mandaron a los chicos al colegio, Luisa, nos vamos a un corte comercial. ¡Suscríbete! 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 Se las estamos compartiendo gracias al dron de la noticia operado por nuestro compañero y amigo Efraín Flores. Mira, Alison, qué linda se ve Guayaquil, qué imponente desde el norte de la urbe. Logro avistar que esto es parte de lo que es el cementerio general de Guayaquil. Los bloques, la parte nueva hacia donde debió extenderse en este caso el cementerio porque donde nació inicialmente pues definitivamente todo está acopado y así ha ido creciendo. En todo caso, qué linda, qué imponente se ve la ciudad. Muy bien, 6'33", imagínate, así está Guayaquil, más bonita, más linda, más querida para mí. Así, Guayaquil de mis amores, de mis colores y de mis calores. 6 de la mañana con 33 minutos. Muy bien, muy bien, qué bella que está Guayaquil, me encanta. Yo soy guayaquileño, sí señor. Vámonos con mensajes a través del 0969-58-5650. En algunos sectores no hay luz, pero aquí estamos, al pie del cañón para informarlos y también pueden ver nuestro noticiero por la web, así que pónganse sus megas rapidito. RTS, en vivo, ahí estamos, en vivo y en directo. Vámonos con las denuncias que nos reportan a esa hora. ¿Qué nos dicen? Buen día, RTS, ayúdeme, tenemos dos semanas sin agua potable en Mapasingue Oeste, cooperativa 9 de enero. Con calor te puedo vivir, sin luz te puedo vivir, pero sin agua, eso es imposible. Vámonos con otro mensaje, chicos. ¡Tenemos ayuda! Mapasingue Oeste, a ver si nos damos cita, nos damos una visita, una vuelta por allá. Otro mensajito, 096-9-58-5650. Ya dos meses, de 6 a 18 de la luz y del agua, de 10 a 38 dólares. El valor me ha subido el doble en planillas. Buenos días, de pagar 6 dólares, ahora paga 18 dólares de luz y de pagar 10 dólares de agua potable, ahora 38. Y yo me pregunto, que el agua también, que está escasa, que no hay, con estos apagones, ya Interagua anunció a través de un boletín oficial que esto también genera un impacto negativo y que el agua potable también tiene sus cortes en varios sectores. ¿Cómo salen las planillas tan altas? Buen día, RTS. ¿Pueden creer que la energía se vaya en Durán desde las 2 de la mañana hasta las 6? Tomando en cuenta que los estudiantes vayan bien descansados por el calor, por los mosquitos, etcétera. No descansan bien. Mamita linda, me uno a tu comentario. Nadie está durmiendo bien porque con calor hay que buscar la forma y la manera. Uno se levanta una, dos, tres veces a beber agua, a echarse un agua, a bañarse, a ducharse y en el mejor de los escenarios, sacar colchón. Te tiras el colchón al hombro, al piso, a la sala. Algunos al cerramiento, en el portón. Así se está durmiendo en Guayaquil. ¿Quién está durmiendo en la sala? ¿Quién sacó el colchón y llora a verme todos en la sala? Bueno, ¿sabe qué tiene lo único bueno de esta situación? Que nos une. Porque ante el calor uno busca la forma de solucionar. Son las seis de la mañana con treinta y cinco minutos. Hay más información aquí en El Despertar de la Noticia. Claro que sí, mi bella Allison. Y tal vez solo comentar como corolario con la venia de nuestra productora que en mi caso, como debe ocurrirle a muchos, cuando no hay luz tampoco tenemos agua. Sobre todo si vivimos en pisos altos porque la bomba de agua no puede picar. Está en la planta baja y simplemente no solo que nos quedamos sin luz. Yo pensé que sacabas el colchón, Luisa, también. Nos quedamos también sin agua, mi querida Allison. O sea, ni siquiera para darnos el baño para refrescarnos. Así están las cosas. En fin, hay que tener también para quienes tenemos ese problema los tachitos de agua, los baldecitos de agua y tenerlos, estar aprovisionados tanto en el área de la cocina como en los baños hasta que pase este temporada. Vamos ahora a cambiar de tema para contarles que clausuran tres recicladoras en el Cantón Durán. Según la autoridad que encabezó el operativo, esto se debe a que no contaban con permisos y por comprar objetos robados en el espacio público. Veamos. La Dirección de Justicia y Vigilancia del Cantón Eloy Alfaro Durán encabezó el operativo. Durante este martes 23 de abril visitaron diez locales. En tres de ellos encontraron anomalías. Hemos evidenciado que existe material como cable de alumbrado público, cable de los semáforos, que no tiene cómo justificar el dueño de la recicladora por lo que se va a proceder a la clausura inmediata, ya que tampoco tiene los respectivos permisos de funcionamiento. Inmediatamente se procedió con la clausura de los tres locales. Además de ocultar objetos robados en el espacio público, también hubo negocios que no contaban con el permiso respectivo. Hoy empezamos con diez recicladoras, tenemos mapeadas todas las que se encuentran en el Cantón Durán, en los próximos días vamos a seguir con el resto que no nos alcance en el día de hoy. De acuerdo con la autoridad, estos operativos van a continuar con la finalidad de evitar que continúen los robos de cables o piezas de metal en la vía pública. Especialmente a los dueños de estos establecimientos que no compren este tipo de material que afectan a la ciudadanía ya que el alumbrado público de Senel se encuentra en varios sectores dañado por el robo de los cables. Informó José Moral. Venga, no venga a decir solamente que el alumbrado público está afectado por el robo de los cables. Diga la verdad, diga también que es por falta de mantenimiento, diga también que es porque no se hacen las visitas periódicas, porque no hay un plan de prevención. Eso también digamos, que eso es la parte también de la realidad. Yo el día de ayer subo en la Rosendo Avilés entre la 46 y la 47 por un problema de luminarias. Hoy Adriana enfrenta el mismo problema pero en un sector diferente, en otro escenario. ¿Dónde estás Adriana? Te damos paso, buenos días. ¿Cuántas luminarias son? Y a ver también si le dicen a cada vecino que tiene que reportar una luminaria por cada vecino aunque todas las de la cuadra estén dañadas. Te damos paso, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amigos televidentes, muy buenos días. Nos costó llegar un poquito al lugar pero aquí estamos junto a los moradores que quieren expresarse dar a conocer este caso porque ya no soportan otro día más con las luminarias dañadas. Esta es la cooperativa 27 de enero de Mapasingue Este. Ahí está, como tú decías, sí, son varias luminarias que están dañadas no solo por esta peatonal sino también del lado izquierdo o algunas del lado derecho inclusive. ¿Cuántas en total, mi amiga? Muy buenos días. Tenemos como seis luminarias que no nos funcionan aquí en el cerro. Serían más de seis inclusive. Al menos diez, digamos. Sí, más o menos de diez luminarias que no funcionan aquí. ¿Cuánto tiempo ya tienen dañadas? Ya casi dos años y nadie nos viene a dar una solución aquí. Dos años. ¿Han hecho el llamado, los requerimientos? Sí, sí han llamado, precisamente los vecinos de allá, llamaron acá, pero nadie nos da ningún resultado, nadie. Ay, 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 ya vamos, ya vamos, ya vamos a ir a ver y se acaban. Nada más. Eso y ya dos años que estamos aquí sin luminarias, aquí estamos a oscuras, como les dije, los vecinos y todo, hemos puesto poquitos afuera para podernos alumbrar de noche. Eso es, así vivimos nosotros aquí. porque esto solo ayuda a la delincuencia, nada más, no es un peligro que tengan ustedes estas luces dañadas, o sea, pasan en total oscuridad noche y madrugada. Correcto, sí, o sea, eso es lo que necesitamos nosotros que nos vengan a solucionar este problema porque estamos a oscuras, o sea, este sector, más para allá, al otro lado izquierdo, ahí van algunas luminarias dañadas, y si es que hay alguna, está intermitente, se prende un rato y se apaga, se prende y se apaga, pero no es normal ese funcionamiento. Y eso sería otra cosa que hay que resaltar, que ojalá cuando se venga a arreglar, pues que estén pendientes del funcionamiento porque de pronto funcionan un día, dos días y se vuelven a dañar, así que vean de raíz qué está pasando con eso, ¿no? Exactamente, o sea, eso es lo que queremos que nos den solución lo más pronto posible porque ya mucho tiempo con estas luminarias dañadas. Me surge una duda, yo creo que estas luminarias pertenecerían a CENEL, ¿ustedes tienen el conocimiento si es del municipio de Guayaquil o de CENEL o a quién han acudido? ¿Cuándo hicieron los requerimientos? ¿A quién llamaron? Nosotros hemos llamado al CENEL, pero no nos dieron ningún resultado ni nada por el estilo. Pero sí les corroboraron que pertenecen a la institución. No, no nos colaboraron nada, yo lo que he hecho es de llamar y indicar que sí, que tenemos estas luminarias, pero no nos dan ninguna solución. Ya dos años, ¿no? Años ya. Dos años. ¿Fueron dañando de a poco o todas en conjunto? La vecina de ahí también, fue poco a poco, poco a poco, cada uno fue poco a poco, poco hasta llegar hasta allá y el de aquí también. A ver, mi señora, dígame por favor, claro, también es un problema de seguridad como estaba hablando, ¿no? ¿Usted se refería a eso? Este, me refiero porque yo tenía la línea telefónica y tenía internet y no me pueden venir a solucionar ese problema, ya tengo tiempo así mismo de diciembre, entonces, ¿qué me queda? Devolver eso porque yo siempre voy a CNT a reclamar, a reclamar y no me solucionan nada. A mí, lo único que saben decir que no pueden venir a arreglar por las benditas vacunas. Yo sé que en todo barrio está peligroso, entonces, si ponemos otro internet porque es necesario porque yo tengo una niña que a veces usted sabe que los problemas van y vienen, a veces uno tiene que escuchar clases por Zoom o por otra línea y entonces no tengo ese servicio, entonces es necesario. Ahora que ya regresamos a clases, por supuesto, entonces, usted indica que ya son varias empresas que no quieren acudir, que se demoran por la excusa de la inseguridad, ¿no? Y a su vez lo entendemos, pero sería de que coordinen con un equipo de la Policía Nacional porque como ustedes pueden ver, por ejemplo, nosotros hemos pedido resguardo y aquí están los miembros de la institución del orden ya del circuito Marta de Rol 2 del Distrito Florida que nos están colaborando a esta hora de la mañana y le agradecemos. De esta manera es que se tiene que hacer el vínculo con la Policía Nacional para que así mismo vengan dos patrulleros varios elementos de la institución y que apoyen porque los vecinos no se pueden quedar tanto tiempo sin luz, sin luz, sin internet, no vienen a arreglar nada. Nuevamente entonces, amiga, por favor, para que haga un llamado a las autoridades, ahí tiene la cámara, adelante. Por favor, nosotros como moradores de aquí, de la 27, estamos a oscuras como ya explicamos, pues no, entonces pedimos de favor que vengan, ayuden porque aquí es mucho peligro, aquí no podemos salir, no podemos entrar, principalmente que no tenemos luz, entonces allá aprovechan todas las personas, los vacunadores, todos esos vacunadores que vienen, no pueden venir y vienen, hacen algo por allá o por acá, vienen a meter aquí. ¿Cuál es la manzana? La manzana es 17 y 18. Perfecto. Sí. Ahora, muchas gracias. Y bueno, me voy a referir a CENEL, porque la verdad, lo digo honestamente o al menos de mi experiencia, cuando hacemos el llamado al municipio de Guayaquil, no tenemos respuestas, porque muchos postes pertenecen al cabildo porteño, sin embargo, no hay una pronta respuesta. Hemos visto resultados efectivos conectándonos y teniendo ese nexo con CENEL, así que nuevamente, como ellos siempre nos están monitoreando, les pedimos que ayuden a los moradores de esta cooperativa, también de Mapasingue, este, son más de 10 luminarias que están dañadas, por favor, vamos a estar pendientes de aquello, nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más noticias. 10 para las 7 en la mañana, estamos de vuelta y nuestros equipos están en diferentes sectores, precisamente, ¿dónde los lleva la noticia, Luisa? Claro que sí, ya tuvimos hace instantes un reporte de Adriana Peralta, hablándonos de los problemas de energía en un sector del puerto principal, donde las luminarias están quemadas, pero volveremos con ella más adelante porque ahora retomamos también nuestro contacto con Jorge Salazar, él tiene importantes novedades a esta hora de la mañana, adelante con tu informe, Jorge. Luis Allison, amables amigos, buenos días, yo continúo en la avenida Pedro Menéndez Gilbert a la altura de la ciudadela Tarazana, norte de Guayaquil, donde ocurrió uno de los dos percances automovilísticos la madrugada de este miércoles, en este sitio, una camioneta de una empresa de seguridad se trepó al muro divisor de carril de acá, de este tramo de la vía, luego perdió el control y terminó impactándose contra un poste de alumbrado público. Producto del choque, el conductor quedó aprisionado, atrapado, entre los fierros retorcidos de la cabina, por lo que fue necesaria la presencia de la división de rescate del cuerpo de bomberos, cuyos uniformados luego de varios minutos lograron liberarlo. En tanto, en la vía a Daule, a la altura del fuerte Huancabilca, una furgoneta que transportaba a siete personas se incendió mientras iba en movimiento. Afortunadamente, los pasajeros lograron salir a tiempo del carro mientras se daba esta emergencia. Afortunadamente, ninguno de estos percances en la madrugada de este miércoles han dejado víctimas mortales que lamentar. Es el reporte de lo que ha sucedido en Guayaquil durante la madrugada. Más adelante con ustedes me despido. Buenos días con todos. Muchas gracias, Jorge, por ese completo reporte a esta hora. Volveremos contigo más adelante porque ahora, de último momento, hemos conocido de un megaoperativo que se desarrolla de manera simultánea en varias provincias y, consecuentemente, en sus ciudades aquí en el país. Y este se desarrolla en Quito, Guayaquil, Loja, también en Carchi. Se trata de un duro golpe al narcotráfico y, de momento, ha dado como resultado la aprehensión de siete delincuentes. Así como lo escuchan, se trata de una organización narcodelictiva y la policía y la policía del Ecuador en coordinación con la fiscalía han dado pie a estos allanamientos en un megaoperativo simultáneo que se desarrolla en varias ciudades importantes del país. Repetimos, Guayaquil, Carchi, Loja y también en la ciudad de Quito. De momento, hay siete delincuentes involucrados a temas de narcotráfico que han sido ya detenidos y que serán puestos a órdenes de las autoridades competentes. Esta noticia está en desarrollo y, por supuesto, les estaremos proporcionando más detalles en nuestras siguientes emisiones informativas. Con estas imágenes que dan cuenta de este megaoperativo simultáneo, un golpe nuevo contra el narcotráfico, nos vamos a una breve pausa. Esto es el despertar de la noticia. Bueno, y con eso le ponemos punto final ya al despertar de la noticia en este miércoles 24 de abril. Luisa, un abrazo para ti y para ustedes en casa también. Cotrita, por favor, la ve muy alegre de mañana en el informativo a la noticia. Siempre. Lo propio para ti, mi querida Alison, y ustedes amables televidentes, sigan en nuestra sintonía. Ya viene la noticia primera emisión. Que tengas un lindo día, Alison. Igual para ti, un día espectacular para ustedes. Gracias. Gracias.